Hola que tal amigos de Callgamer, les habla Andrés y continuamos con la diversión Si señores, estas a cargo del juego Neo4Speed Rivals Recuerden que ya hemos terminado la parte de modo policía, los invito a verla, es muy interesante Y ahora estamos con la de modo piloto, la cual es un poquito más complicada porque pues Los recursos no son ilimitados, tienes que comprar tus autos, tienes que armarlos Y bueno, una infinidad de cosas que en modo policía no toca hacer Entonces acá es un poquito más complicado pero pues al igual también es muy divertido Vamos a ver entonces que misión vamos a realizar el día de hoy Esperemos las podamos realizar rápido y de la mejor manera posible Vamos a ver, bueno tenemos Estamos en el capítulo 4, Depredadores Supremos Nos dicen que en persecución, oro en dos interceptores, en vista por detrás de tres policías Intervienen los sistemas de tres policías Tres impactos con minas, vemos acá Ahí podemos ganar un 4GT Pero también nos está pidiendo que tenemos que utilizar dos Tecnologías novas de persecución, la cual no las tenemos Ganar un multiplicador de cuatro Sí Bueno este está un poquito más Más fácil por lo que no nos piden las Solo ganando evitaremos perderlo todo Y aquí si nos piden una Una Tecnología de persecución nueva Así que vamos a hacer conducción porque la verdad estamos cortos de dinero Siguen siendo demasiado lentos, demasiado cobardes Entonces vamos a realizar esta en modo conducción Vamos a ver si le podemos mejorar algo 5 de 5 4 de 5 Pero estamos ya Y este nos falta un poquito Tenemos CE Creo que lo tenemos entonces al máximo Turbo De nivel 2 Muy bien Vamos entonces a intentar realizar Vamos a intentar realizar Vamos a bajarnos por acá Intentar realizar esta misión Vamos a intentar realizar esta misión Cuando tenemos un multiplicador lo mejor que podemos hacer es ir a hacer una prueba ¡Vuelo por ahora! 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 Hola, Poli. Agente persecución de Bain. Solicitando refuerzos. Está intentando estrellarme contra un muro. Muy bien, subimos al multiplicador 2. No, subimos al multiplicador de Poli. Vamos a ver. No, subimos al 2 de la tarde. Coche con daños críticos. Perfecto. Informan de que los corredores están destruyendo bienes públicos. Unidades. Voy a perder al sospechoso cambio. Recibido. No puede darme más detalles. Puede mantener contacto visual. Cambio. Vamos a ver si lograremos escapar acá. Escapando. A todas las unidades. Se suspende la persecución. El supervisor ha desmovilizado a todas las unidades. Escapando. Muy bien. Este auto es espectacular para manejar. Muy bien, vamos a buscar entonces otro. Vamos a volver a mirar nuestro auto. Nuestro auto ha sido perfecto. Ah. Qué tanto suyo. Estábamos muy cerca de saltar. O sea, hablamos de ese punto de una vez. Por eso. Solo dos segundos. Vamos a mirarla, vamos a mirarla. y y y y y y y y y 6.3 1.5 7.8 6.9 6.9 6.9 6.8 6.9 8.9 7.9 Muy bien Vamos a reparar el coche Vamos a subirte a saltar de nuevo Vamos a recuperar el coche Estamos cerca, estamos cerca del taller Vamos a ver Vamos a rebufo, va a estar un poquito complicado Pero tenemos que ir a uno de los caminos que son rectos y largos Como una super estatal o algo así, algo como esto creo Vamos a ir allá Los daños que me hace el policía no me los paga a mi Tengo línea visual con el sospechoso, me acerco a la persecución Ahora me lo prende a mi Genial Justo ahí siempre se pega La verdad es que ya no hay trabajo Unidad solicita refuerzos, unidades Entrar unidades para colores de carretera Control establecido delante del poste Colisión contra el objetivo Este tipo nos deja atrás Control, tenemos unidades disponibles en la zona Seguridad Unidad Mira, hay a unidades disponibles en la zona Se han llevado, pero se han dejado Unidad Son unidad 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 No he perdido contacto visual Continúa con el código 3 Informen si hay sospechoso cambio de posición Central, tenemos refuerzos disponibles No se presenta nada, ¿por qué no se los ven? Atención, unidades, un 10-44 ha escapado A gran velocidad y estaba yo quieto Atención, todas las unidades, persecución de un corredor en curso Unidades en la zona, acérquense y apoyen al agente en persecución Posible persecución del código 3 en la estadio Trans Tenemos una unidad en persecución de un sospechoso de 10-44 Agentes cercanos, apoyen Central, necesito despliegue de un avión Unidades procediendo a bloquear el camino del código 3 Nos dirigimos hacia el oeste Atención, el vehículo sospechoso cambia de rumbo Hay alguna unidad por delante que pueda bloquear a este tipo, necesito refuerzos Si lo pensé que esto no pasaba por ahí Unidades, tengo un 10-41 circulando por la Stallion Ranch a gran velocidad Atención, agente en código 3-3-1 Unidades en las inmediaciones, apoyen Este piloto me está envidiendo, ha sido excepcionado Este tipo va a totales, sigo tras él Va a estar complicado Va a estar complicado Atención de los objetivos Negativo al 11-25 No hay suficientes unidades en la zona Atención de los objetivos Va a punto de escapar Recibido, unidades destinadas para asistencia B.I.C. B.I.C. Necesitamos apoyo, estoy perdiendo este tipo Asignadas todas las unidades en visiones no críticas El sospechoso está fijando atrás a sus perseguidores ¿Alguien disponible para apoyarles? Vamos a punto de lograr el multiplicador 4 Agente en persecución de vehículos sospechosos Solicitando refuerzos Uh oh, eso no suena bien Mucho de buenas Despliegue de un control Aprobados los controles, desplegando unidades El sospechoso ha eludido el control Unidades listas el Cater, siganlo Necesito refuerzos ahora mismo He perdido el contacto visual, se nos escapa Recibido, unidades destinadas para asistencia El supervisor cancela el código 3 Unidades regresen al servicio Uh, que no alcance ahora, si A ver, realmente tengo que hacer un rebujo A ver si sirve coger los normales Creo que no Vamos a ver si es un rebujo Vamos a ver si es un rebujo Que es tan grande Ok A ver si es solo ¿Y lo todo destrozado? ¿Y qué? ¿Central, voy tras un 141 por la Interstate 4? Agente persiguido a un corredor a gran velocidad solicita refuerzos. Unidades respondan. Acción. Tengo moviendas. Acá, maldito. Necesito un rebujo. Unidades, tengo un 141 circulando por la Interstate 4 a gran velocidad. Un agente aviso a un corredor e inicia persecución. Su unidad está en código 3 y solicita refuerzos. El sospechoso va como un tiro. Sigo tras él. El bujo. El bujo. Central, necesito ayuda. Estoy perdiendo al sospechoso cambio. Recibido. Alertaremos a las unidades por delante de su posición. Posible persecución de código 3 en la Interstate 4. Un vehículo a gran velocidad. Ignora mis avisos. Atención. Agente en código 3 tras un posible corredor. Unidades en las inmediaciones. Apoyen. Un sospechoso identificado. Estamos muy alto. Unidades de persecución, de verdad. El S-44 ha pisado los clavos del control. El virus ha eludido el control y sigue circulando a gran velocidad. Cambio. Lo, no seное Waluth. Lo, no se le hace. No hay que estar aqui. ¡Ouch! ¡Ouch! Un JPE, que no sé si yo... ¡Bien! Pues estoy cruzado... El sospechoso del código 3 ha huido, vuelvan al servicio. Un gran alo, que se va haciendo. Uff, tuvo certeza. Unidad en la zona, acérquense y apoyen a la gente en persecución. Este sospechoso nos da muestras de mar armas, tengo la persecución. Uff, tenemos un poquito de buzo. Perdido contacto con el sospechoso, continúe en su rumbo. Recibido, redirigiremos unidades por delante de su posición. Unidades regresen, el objetivo ha huido. No creo que es hora de ir a salvaguardar esos hit points. Vamos a ver, vamos a ir a casa, los guardaremos y continuaremos. La presión policial ya está muy alta. Acá estamos en la mitad del rebujo. Vamos a ver la barra acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, había pensado en comprarle algunas mejoras, pero creo que es mejor guardar. No vamos a ver si de pronto en la siguiente misión nos estén pidiendo que compremos unos nuevos TP y con ello nos quedemos imposibilitados de seguir. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cuánto hicimos. Treinta, cincuenta, sesenta, setenta y dos mil. No está mal. Bueno, vamos a ver entonces. Continuemos. Nos falta solamente... Pero creo que nos quitan los veintipuntas. Los veintipuntas. Veintidós segundos que tenemos de rebufo. Si no estoy mal. Si, por ser numérico. Muy bien. Perdonarán, acabo de salir de una gripe. Y eso me ha imposibilitado hacer algunos videos porque la voz no da mucho. Pero bueno, acá tratando de hacerlo lo mejor posible. Creo que sí nos van a quitar esos veintipuntas segundos. Pero obtendremos la presión policial abajo. Ah, no. Mirá tenemos los veintipuntas terminadas ahí. Muy bien. Vamos a hacer entonces devolvernos. Estas carreteras largas son perfectas para rebufo. No, me parece. No vamos en God. No Vamos con", me pareceOkay. Vamos a hacer esa cuenta. Estamos con clientela. Nosotros podemos asje hmm . Bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, estamos ya en la casa blindada Contra todo Y ahora hemos completado la misión Estamos a punto de completar el video Y nos tomó media hora ¡Wow! ¡Siempre! Bueno, muy bien Nuevo torrango, nueva decoración disponible Nueva ATP disponible Nueva mejora disponible Nuevo coche disponible Ford GT Es una verdadera preciosidad Con piel de cordero Bueno, pasamos al capítulo 5 Creo que hay video Mandaron a los federales para asegurar las calles Pero ahora son más peligrosas Más peligro para nosotros Y para la gente que se ve envuelta en la refriega Aunque algunos pilotos han tirado la toalla Han aparecido muchos más Su líder responde al alias de Fate Nadie sabe de dónde ha salido Pero ha lanzado un desafío abierto a todos los pilotos La ciudad acapara el protagonismo a nivel nacional Ese protagonismo Nos permite labrarnos una reputación Nuestro rival nos define Ellos definen nuestro puesto en la jerarquía Fate quiere usarme para definirlo Voy a obligarle A que me defina Seré yo quien se enfrente al desafío ¡Wow! Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy No olviden Acompañarnos en nuestro próximo video En el cual participaremos Por un Ferrari 599 GTO Muchas gracias por ver este video Por estar con nosotros Recuerden comentar Estaremos muy pendientes De cualquier comentario Sugerencia o duda que tengan Y pues nada Gracias por estar con nosotros Recuerden que somos Callgamer ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!